con el patrocinio de Villa Magna con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000 Buenas noches, bienvenidos a Noticinco en nuestra agenda periodística de Hoy Espere Nos encontramos hoy en la búsqueda activa de tamizajes en el barrio Santelena Aumenta el número de casos de coronavirus atendidos en la S Centro de Cali Autoridades revisan registros de personas contagiadas en el barrio Santelena Pequeños negocios comenzaron a abrir sus puertas en los municipios sin COVID en el Valle del Cauca Algunas empresas de la región fabrican campamentos hospitalarios para diferentes partes del país Celebro la decisión del alcalde de retirar del plan de desarrollo uno de los artículos que le quitaban facultades al consejo El alcalde retiró artículo para modificar el plan de desarrollo después de las críticas recibidas en el Consejo de Cali Los taxistas protestaron hoy por la medida del pico y placa de dos tígitos para este tipo de vehículos En deportes, definen fecha para el reinicio de la Liga Premier Bienvenidos a Noticinco La mejor opción que ustedes tienen para estar bien informados Y mucha atención Las autoridades hicieron una grave denuncia en las últimas horas en Cali presuntos contagiados con COVID-19 estaban compartiendo en una fiesta poniendo en peligro a otras personas en la ciudad Estefanía Hoyos con los detalles Cindy, buenas noches Por un mensaje de WhatsApp habrían convocado esta fiesta que se realizaba en una casa del barrio Paso del Comercio al norte de Cali y de la que hacían parte cerca de 20 hombres varios de ellos venezolanos Gracias a una denuncia ciudadana las autoridades llegaron a interrumpir esta reunión que se estaba realizando desde las 2 de la tarde y por la que cobraron 10 mil pesos para ingresar donde además había consumo de licor y drogas Las personas que se encontraban participando de esta fiesta fueron detenidas por la policía A estas personas que participaban de esta rumba se les enfrentará con procedimientos administrativos multas que van hasta un millón de pesos como también procedimientos judiciales para los organizadores y propietarios de este inmueble Lo que ha dicho el alcalde de Cali es que al parecer varias de estas personas tendrían COVID-19 Uno de los hombres que se encontraba en este lugar registró temperatura superior a 38 grados Estamos ante un caso de presuntos y posibles contactos COVID que hacen una fiesta para compartirse entre ellos esta situación tan complicada Quizás no saben que ya hemos tenido más de 60 muertos en Cali Quizás no saben que ya tenemos más de mil contagiados en Cali Quizás no saben que estamos enterrando a nuestros abuelos por la irresponsabilidad existente Estas personas deberán responder ante la Fiscalía por violar la medida sanitaria Este es un informe de Estefanía Hoyos para Noticinco el noticiero de más alta credibilidad en la región Estefanía, gracias La S-Centro reporta un alto número de personas contagiadas con el coronavirus especialmente en el barrio Santa Elena Buenas noches Hoy se conoció por parte del gerente de la S-Centro que así como en el norte y en el oriente de Cali hay casos positivos de coronavirus en el sector de Santa Elena hay cerca de 21 casos Con una jornada de tamizaje desinfección y además capacitación se busca brindarle a todas las personas tanto vendedores como visitantes de la Galería Santa Elena todo lo necesario para evitar que el virus se siga propagando en este sector Se encuentran trabajando en la estrategia aislamiento territorial selectivo Esto con el fin de hacer búsqueda activa de tamizaje en los diferentes territorios Como es de conocer tenemos nuevos territorios con riesgo en las diferentes comunas de Cali Tal es el caso de Comuna 1 Terrón Colorado Comuna 10 Santa Elena y San Cristóbal Comuna 11 Barro Agua Blanca y El Jardín Comuna 18 Jordán Polvorines Buenos Aires y Parallones Comuna 21 Potero Grande Pisa Musical y Mío Aunque algunos vendedores cuentan con los elementos de protección otros no y es precisamente esto lo que incrementa el riesgo de contagio Esta jornada que inició hoy se ejecutará en cuatro etapas que incluye la calle 23 y sus zonas cercanas el planchón y la carbonera en tercer lugar se trabajará con una jornada de capacitación con los motoristas y camiones y finalizará en la calle 26 Son estrategias que se están desarrollando para incrementar los protocolos de bioseguridad sobre todo en estos lugares que tienen gran afluencia de público Este es un informe de Caterina Arango para Noticinco el noticiero de más alta credibilidad en la región Gracias Caterina Y en el reporte del Instituto Nacional de Salud se registran 659 nuevos casos de COVID 14 personas fallecidas 2 en Cali 2 en Tumaco y un adulto mayor en Buenaventura Buenas noches El Valle del Cauca subió a 1.415 infectados 48 nuevos casos confirmados por el Ministerio de Salud 82 habitantes de este departamento perdieron la batalla contra el virus La cifra total de contagiados incrementó a 12.272 y las muertes a 493 146 recuperados más en el país aumentando a 2.971 personas libres de coronavirus Cali reportó dos muertes un hombre de 67 años con falla renal crónica y una mujer de 48 años que presentaba hipertensión pulmonar hipertensión arterial falla cardíaca tromboembolismo pulmonar crónico y desnutrición proteica severa otra de las muertes en el Valle se presentó en Buenaventura un hombre de 74 años que padecía hipertensión arterial y tabaquismo en Tumaco hubo tres muertes el primer deceso correspondió a una mujer de 67 años con hipertensión arterial y diabetes otra de 74 años que padecía de una enfermedad coronaria y la de un hombre de 74 años que sufría de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica hipertensión Nariño reportó 32 nuevos casos Chocó 7 y Cauca 2 a nivel nacional se reportaron 659 casos nuevos y hoy murieron 14 personas informa Mayra Chamorro para Noticinco sigan con más información peluquerías zapaterías entre otros pequeños negocios comenzaron a abrir sus puertas en los municipios sin COVID en el Valle del Cauca alrededor de 2.000 empresas en el departamento reactivaron su economía un aproximado de 25.000 empleos en aquellos municipios que hoy no tienen presencia del COVID-19 y otros donde ya superaron sus casos de contagio el Valle del Cauca va lento pero va seguro quiero decirles que dentro de las empresas que esperábamos que fueran 12.000 las que se reactivaran pues no lo logramos logramos 2.500 y logramos reactivar 25.000 empleos la meta es poder ir paulatinamente subiendo y llegar a más de 180.000 empleos en el departamento del Valle del Cauca la reactivación se cumple de manera local y se evita la circulación de personas entre los municipios negocios como peluquerías misceláneas y zapaterías reabrieron sus puertas los que realmente dan la autorización de inicio de actividades son los alcaldes municipales entonces nosotros estamos conectados directamente con ellos también con los presidentes de las cámaras de comercio y vamos haciendo un balance diariamente pero así como vamos vamos bien porque no todos están preparados y lo más importante preservar la salud los municipios libres de COVID en el Valle son Río Frío Andalucía Sevilla Caicedonia Zarzal Bolívar La Victoria Obando Toro Versalles Argelia El Cairo y El Águila de esta lista ya salió el municipio de Pradera que en las últimas horas confirmó su primer caso de coronavirus veamos ahora los indicadores económicos del día con el patrocinio de Banco Meva tenemos para ti cuenta 5 sin cobros sin complicaciones sin comisiones además de muchos beneficios sin cuota de manejo retiros gratis transferencias digitales gratis Banco Meva La tasa representativa del mercado se ubicó en 3.901 pesos con 34 centavos el precio del euro es de 4.219 pesos con 19 centavos el barril del petróleo WTI cerró en 25 dólares con 92 centavos el precio total de carga de café de 125 kilogramos se paga en 1.090.000 pesos en la cifra del día el gobierno nacional con el programa El Campo Emprende invertirá 35 mil millones de pesos para proyectos de emprendimiento en beneficio de 9 mil familias campesinas busca mejorar las condiciones de vida ingreso y empleo en los territorios rurales más pobres del país hacemos una pausa para comerciales y ya volvemos en Servientrega nos seguimos vistiendo de verde esperanza nuestros expertos en soluciones además de realizar las entregas para nuestros clientes estarán haciendo durante este desafío por la vida un millón de entregas sociales entrégate a esta gran causa Servientrega una causa país unmillondeentregas.com desde esta semana los niños mayores de 6 años pueden salir por media hora durante 3 días a la semana recorrimos la ciudad para ver que están haciendo los pequeños desde ayer los niños regresaron a los parques para disiparse y realizar diferentes actividades que durante esta cuarentena no era posible hoy en algunos parques de cali los niños y adolescentes entre 6 y 17 años se convirtieron en los entrenadores de sus padres y compartieron con ellos de 4 a 6 de la tarde durante 30 minutos que es lo que indica la reglamentación del gobierno nacional y local lo que se logró evidenciar en un recorrido que realizó Noticinco por los diferentes parques es que efectivamente están saliendo sin juguetes y con tapabocas para realizar actividades lúdicas y deportivas sin utilizar juegos como pasamanos o columpios algunas de las familias que estaban en los diferentes parques cumplieron y no llevaron a los niños más pequeños a quienes desde el ministerio de salud se prohibió su salida porque en este momento hay pico de enfermedades respiratorias en el país por ahora los más pequeños de la capital del valle seguirán corriendo caminando y jugando pero guardando la distancia la lleva quedó para después porque el llamado es al distanciamiento social el alcalde de Cali retiró el artículo del plan de desarrollo donde solicitaba facultades al consejo para modificar el plan de ordenamiento territorial la decisión fue tomada después de varias críticas de los concejales en los últimos días los concejales de Cali criticaron algunos artículos del plan de desarrollo que define la hoja de ruta de la capital del valle para los próximos cuatro años algunos manifestaron que el mandatario local no puede pedir facultades para modificar por ejemplo el plan de ordenamiento territorial ni tampoco para modificar estatutos de algunas entidades del municipio para realizar el plan de desarrollo con el tema del POT se requiere tener diseños técnicos necesitamos saber cuáles son las políticas públicas que quieren modificar queremos saber cuáles son las políticas que quieren desarrollar una de las más críticas con el proyecto ha sido la concejal Diana Rojas quien argumentó incluso que el proyecto tenía irregularidades permitiendo que el alcalde se atribuyera facultades que solo pueden ser aprobadas por la corporación por estas observaciones el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina decidió en las últimas horas pedirle al ponente retirar los artículos en cuestión es un imperativo ético y político de mi parte retirar del plan distrital de desarrollo Cali unida por la vida facultades omnímodas para cambiar el POT lo que significa que para gestionar con pragmatismo realismo y celeridad la ciudad no debamos tener ciertas facultades decisión que fue bien recibida por los concejales celebro la decisión del alcalde de retirar del plan de desarrollo uno de los artículos que le quitaba facultades al consejo como por ejemplo el debate del plan de ordenamiento territorial desde esta curul seguimos haciéndole seguimiento a cada una de las facultades que se pide que entregue el consejo en especial también la declaratoria de utilidad pública aplaudo la decisión del alcalde de Julio Iván Ospina de retirar las facultades de poderes absolutos que estaban pidiendo en el plan de desarrollo municipal y que hacen referencia al POT la construcción sostenible estacionamientos comerciales espacio público amoblamento urbano renovación urbana planes maestros de la ciudad por parte del municipio se refirieron a esta polémica el director de planeación y la directora jurídica quienes argumentaron que nunca se pensó en modificar el POT no se trata de modificar el POT vía unas facultades que se están pidiendo en el plan de desarrollo se trata de reglamentar el POT para efectos de que realmente sea el instrumento de planificación que necesitamos para dar cumplimiento a nuestro plan de desarrollo y a las mismas normas de ordenamiento territorial que tiene el POT y no queremos que se preste a confusiones la solicitud de autorizaciones que hemos hecho en ningún momento se ha hablado de modificar el POT se ha hablado de reglamentar unos instrumentos del POT para generar nuevas fuentes de financiación para el plan de desarrollo y para sus proyectos estratégicos el plan de ordenamiento territorial de Cali como el de otros municipios del país ha tenido muchas críticas teniendo en cuenta que el mismo se plantea bajo condiciones de una pandemia donde se requiere direccionar los recursos y atemperarlos al presupuesto real incluso el gobierno nacional verifica en detalle los plazos y las decisiones que se tomen en medio de una emergencia económica decretada en el país hacemos una pausa para comerciales al regresar esperen más noticias de la región aquí en Noticias Existe un día perfecto para que lo logres todo y ese día es hoy hoy donde estás lo que hagas hará la diferencia hoy unidos podemos girar en una nueva dirección y sacar el país adelante hoy seguiremos trabajando para estar a tu lado apoyándote porque sabemos que se puede Banco Popular hoy se puede siempre se puede somos Grupo Aval mamá mamá sigue sembrando amor efecti girando a tu lado vigilado Mintic después del éxito en ventas de la primera etapa de Villa Magna llega Villa Magna segunda etapa la nueva etapa de tu vida no dejes pasar la oportunidad de construir la casa que siempre has soñado en la mejor ubicación único proyecto de lotes urbanizados desde 90 metros cuadrados en el sur de Cali con todos los servicios públicos y rodeados de la gran reserva forestal del río Meléndez cerca de centros comerciales clínicas y la nueva terminal Simón Bolívar del Mío Villa Magna inicia ya la nueva etapa de tu vida tomémonos un tinto seamos amigos café Águila Roja calidad certificada guardar el bien y que te dijan mucho hay muy bien que la de tu vida y que te dijan esta nota es presentada con el patrocinio de café Águila Roja calidad certificada el gobierno británico dio vía libre al reinicio de la liga premier en los primeros días de junio a puerta cerrada tomémonos un tinto seamos amigos café Águila Roja calidad certificada vuelve una de las mejores ligas del mundo la Premier League hoy por hoy Inglaterra es uno de los países donde mejor se juega el fútbol y los campeonatos son más emocionantes con el aval del gobierno británico se espera que empiece a principios de junio entre el 8 y el 12 como se discutió entre clubes por videollamada también se planteó la opción de jugar en 8 o 10 campos neutrales para evitar la utilización de los 20 estadios y minimizar la propagación del virus se prohibieron las celebraciones cambios de camisetas escupir y se realizarán hasta 5 cambios durante el partido el mundo se deleitará nuevamente con los goles de Pogba Salah Agüero y Firmino entre otros y también con la actuación del defensa del Tottenham y la selección Colombia Davinson Sánchez uno de los mejores defensas de la liga inglesa los organizadores de la Premier League esperan terminar el campeonato el 31 de julio y en más noticias algunos corregimientos de Buenaventura se han visto perjudicados con el mar de leva que ha traído olas hasta de 3 metros y medio de alto panorama regional aquí en Noticinco las fuertes mareas que se vienen presentando por estos días en la costa pacífica colombiana ha hecho que los habitantes de estos sitios turísticos como la Bocana vean como las olas derriban las barreras protectoras e inundan sus viviendas ya que se metió el mar de leva y nos está haciendo mucho daño en el corregimiento en estos momentos esperamos que esto termine por ahí entre 3 días ya que esto empezó ayer y ha llegado con fuerte ola casi de 3 metros y medio a 4 metros y pues los daños van a ser bastante grandes la oficina de gestión de riesgo de Buenaventura visitó la zona y se comprometió con la comunidad a prestar las ayudas necesarias estamos trabajando en esto en Belmar nos va a dar unos requerimientos que es lo que hay que hacer en los sectores que obra de mitigación necesitamos hacer para mitigar el riesgo de erosionamiento costero porque esto es un fenómeno de erosionamiento costero estos sectores que viven del turismo se han visto muy afectados primero por el cierre de sus playas y ahora por esta situación de mareas altas que según la capitanía de puerto se presenta dos o tres veces al año y se denominan mareas de cuadratura y se presenta por la proximidad de la luna a la tierra por primera vez en Tuluá se decretó el pico y placa para vehículos públicos particulares y oficiales incluyendo motocicletas la medida ya está rigiendo y tendrá vigencia hasta el 25 de mayo de este año con el objetivo de reducir el contagio de COVID-19 en este municipio los lunes tienen restricción de circulación las placas terminadas en 1 y 2 el martes placas terminadas en 3 y 4 miércoles 5 y 6 jueves 7 y 8 viernes no podrán circular las placas terminadas en 9 y 0 los sábados y domingos no hay restricción estos comportamientos de estas personas nos obligan a seguir tomando decisiones que eviten la salida a la calle y contaminación de gente que no esté cobijada en las restricciones y en las excepciones que el presidente dictó en Tuluá la restricción de movilidad por género continuará hasta el 25 de mayo los días pares del calendario podrán salir los hombres y los días impares salen las mujeres en cuanto a la medida del parrillero hombre y mujer fue levantada teniendo en cuenta la apertura de diferentes sectores económicos a la emergencia sanitaria actual por la pandemia del COVID-19 ya se le suma la llegada de la temporada de lluvias en el Valle del Cauca ante esta amenaza los organismos de gestión de riesgo y desastres del departamento activarán un nuevo protocolo para evitar emergencias por inundaciones que eso nos implica tener una revisión de las personas que van a ser atendidas con otro factor diferencial y que nos obliga a cambiar las condiciones de albergue general tendrá que haber unos albergues individuales y tendrá que adicionarse un tratamiento de medidas de bioseguridad con el que no nos imaginábamos antes la concentración de la población en asentamientos urbanos la explotación agrícola la erosión y el calentamiento global son factores que ponen en riesgo el territorio en temporada de lluvias además el personal que va a atender las emergencias debe de contar con todos los elementos de bioseguridad y tener en cuenta que en todos los casos puede estar presente el COVID-19 hacemos una nueva pausa y ya volvemos con más noticias de interés para ustedes nuestros fieles televidentes te queremos de vuelta nos estamos adaptando estamos cambiando de poder verte a ir a llevarte por eso queremos mostrarte cómo lo estamos haciendo el cuidado que ponemos lo que significa hacer mercado como si estuvieras ahí escogiendo para luego poder llevártelo esta misma dedicación se la ponemos a cada pedido que recibimos y queremos que entiendas que hacemos todo para lograr llegar a tiempo queremos que te cuides después del éxito en ventas de la primera etapa de Villa Magna llega Villa Magna segunda etapa la nueva etapa de tu vida no dejes pasar la oportunidad de construir la casa que siempre has soñado en la mejor ubicación único proyecto de lotes urbanizados desde 90 metros cuadrados en el sur de Cali con todos los servicios públicos y rodeados de la gran reserva forestal del río Meléndez cerca de centros comerciales clínicas y la nueva terminal Simón Bolívar del Mío Villa Magna inicia ya la nueva etapa de tu vida los últimos días aquí han pasado muchas cosas se han cantado goles se han preparado miles de recetas se han exhibido obras de arte y los balcones ahora son gimnasios devuélvele a tu casa todo lo que te ha dado píntala con pintuco miles de colores que protegen y duran más pide tu pintura en pintuco.com las encuestas que realiza el DANE continúan a partir de la emergencia económica social y ecológica decretada por el gobierno nacional debido al COVID-19 el DANE realizará algunas de sus encuestas por teléfono en el caso de recibir la llamada por favor responda a las preguntas puede verificar la identidad del encuestador en www.dane.gov.co la información que usted da es de carácter confidencial refleja la realidad del país en esta emergencia y sirve para tomar mejores decisiones DANE información para todos logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones West Army 20 años de experiencia comprometidos con su seguridad nuestros servicios WAS seguridad fija y móvil canina protección tecnología West Army su seguridad es nuestro compromiso vigilado supervigilancia gracias por continuar con nosotros los taxistas protestaron hoy en el CAM contra la medida del pico y placa que regresó a dos dígitos para esta clase de vehículos desde las afueras del CAM un grupo de taxistas manifestó su desacuerdo frente al regreso del pico y placa habitual para los taxis piden que regrese el pico y vida con números pares e impares para el gremio de taxistas estas medidas han afectado sus ingresos económicos y ante las limitaciones de recoger pasajeros en la calle se han visto perjudicadas en sus ganancias pues solo pueden hacerlo a través de aplicaciones móviles o llamadas que todos estemos o en la cama o en el suelo los particulares también deben de tener su pico y vida así como nosotros los taxistas ¿por qué? porque obviamente la demanda laboral no está acomodando que por favor nos dejen movilizar dos personas en el vehículo y en ese mismo punto que por favor que por favor nos dejen recoger personas en la calle la Secretaría de Movilidad se reunió con los taxistas y explicó que estas disposiciones se han tomado siguiendo las directrices nacionales en estos momentos tenemos un problema de una emergencia sanitaria que estamos en un momento donde ya estamos en un proceso o estamos en una etapa de mitigación donde cualquiera de nosotros de los que estamos aquí podemos ser portador del virus y no lo sabemos entonces realmente lo que se está haciendo desde el gobierno nacional cuando les cuando les solicita que operen de esa manera es proteger la integridad de ustedes hay más de 30 mil taxistas en la ciudad y pocos circulando en Cali solo pueden transportar a un pasajero al interior de los vehículos y deben desinfectar los carros después de cada servicio muchos de los conductores están temerosos ante la idea de portar el coronavirus como un enemigo invisible también sienten angustia frente a lo que viene y buscan tener respaldo por parte de las autoridades en medio de esta crisis por el COVID-19 algunas empresas de la región están diseñando campamentos hospitalarios para atender pacientes de COVID-19 en el país en el valle del cauca son muchas las empresas que en medio de la crisis económica y social por el coronavirus encuentran la forma de reinventarse y con su misma materia prima elaborar diferentes productos que son necesarios para afrontar esta pandemia con protocolos de bioseguridad esta empresa fundada hace 38 años se encarga de arquitectura exterior mobiliario cobertura retráctiles y actualmente continúa en producción y ahora innovó transformándose en la realización de campamentos hospitalarios para todas las regiones del país el campamento como tal era una buena idea pero ellos necesitaban una solución integral aire acondicionado filtros de aire pisos conexiones eléctricas un sinfín de cosas de infraestructura y ahí es cuando nace la alianza con Equitel para poder entregar y suministrar toda una solución completa las empresas de la región le están apostando a algo diferente que pueda ser de gran ayuda para las zonas más alejadas de todo el territorio nacional que no cuentan con un buen sistema de salud con materiales supremamente resistentes porque la idea es que la inversión que se haga para agrandar la infraestructura hospitalaria de Colombia quede o sea no sea algo provisional de un año o dos sino que son campamentos que te cumplen con la norma NSR 10 de construcción colombiana entonces la idea es con este tipo de solución lograr proveerles algo que les dure en el tiempo y que se pueda aprovechar por la sociedad allá como esta así son las empresas y los emprendimientos del Valle del Cauca que se adaptan fácilmente a los cambios y le apuestan a la ayuda humanitaria que pueda salvar vidas en esta emergencia sanitaria queremos desearles un feliz día a todos los enfermeros y enfermeras que por estos días cumplen con su digna labor inclusive arriesgando sus vidas así llegamos al final en nuestra emisión los esperamos mañana miércoles a las 8 y 35 de la noche porque usted debe estar bien informado continúen con Telepacífico feliz noche con el patrocinio de Villa Magna con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000